Felices Navidades y próspero Año Nuevo, con todo deseo de que el próximo año sea mucho mejor que este, que beneficie a todas las familias y que la prosperidad sea en abundancia. Feliz Navidad y que sigamos siendo más. Feliz Navidad con reyes y paz y amor, porque siempre estemos unidos.